Este fin de semana, Freestylers de Barranca Bermeja, Bucaramanga, San Gil, Puerto Berrío y Puerto Boyacá se dieron cita a las afueras de la Oficina de Paz y Convivencia de la Ciudad para competir por un cupo a la final nacional de sobredosis Freestyle, la cual se realizará en Medellín, Antioquia. Me parece bacano que Barranca ahora tenga las regionales de Santander. Me parecería muy bacano que esto empiece a rotarse por más ciudades y que no solo sea en Bucaramanga. Entonces la iniciativa que tienen acá de la inversión que hacen para poder llevar a cabo este tipo de eventos, o sea, siento que la gente tiene que apoyar más para que haya más eventos como este. Andy Inc. fue el campeón de la regional de sobredosis. Este freestyler bumangués llevaba dos años sin competir y logró el cupo a la siguiente fase tras vencer en la final al barranqueño SBT. O sea, siento que llevo la bandera de todos, o sea, que no a Andy, sino la bandera de todos. Y yo sé que cuando esté allá va a tener el apoyo de todos, porque se nota en este momento, o sea, se nota una unión. No es que yo gané y yo voy a ir y ellos van a estar haciendo otras cosas. Yo sé que cuando yo esté allá ellos van a estar atentos a lo que yo haga porque yo también los represento a ellos. 42 grados es la liga de freestyle de Barranca Bermeja, la cual cuenta con la participación activa de 30 freestylers cada fin de semana y son conscientes de que necesitan apoyo gubernamental y de empresas privadas para que la escena crezca. Queremos darle las gracias a las marcas, a las empresas que han cooperado como Euphoria, como lo es Hero, como ha sido la Salsicha de Robert y otras empresas más que nos han colaborado en los eventos. Y pues queremos hacerle un llamado a la alcaldía a ver si de pronto nos apoya y nos ayuda a crear esos espacios que ya hemos venido creando para que el crecimiento del freestyle acá en Barranca Bermeja no tenga ningún bache y sea constante. Gracias.